Va a seguir hablando mierda, la gente siempre jugando y están fumando hierba Los indicando estoy representando, trabajando, está volando, jangueando con un amigo, un enemigo rolando Que pena, oye mi chico, tu no quieres problema conmigo Ay bendito pobrecito, yo me llamo Flamulito, y soy de la calle 183 Tengo mi familia, borenqueño, dominicano, cubano, mexicano, colombiano Vaya gato, que bola chicanos, somos mixtos, somos latinos, somos iguales La misma sangre, la misma sangre, ya tu sabes ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.